¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos mis hermanos? Un saludito de aquí de su amigo y servidor Santiago Laera como siempre, un saludito bien al 100 para todos ustedes que están aquí viendo el video, que me dejan un like y pues claro, muchas gracias a todos los que se suscriben, recuerden suscribirse a mis hermanos, es gratis y hacemos más grande la comunidad, ¿verdad? De repente hay personas que me dejan comentarios todos los comentarios los leo, mis hermanos he tenido mucho trabajo estamos a la vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, he tenido mucho trabajo y por eso no les no les he contestado a mis colegas, pero todos mis colegas que me escriben los comentarios, los traigo bien presentes y como siempre mis hermanos a base de sus comentarios hago estos videos, ¿verdad? Me han dejado muchos colegas, muchas personas que trabajan en otras partes del mundo, muchos hermanos de Argentina, muchos hermanos de Guatemala de Colombia me han escrito de Brasil de Alemania pero ahorita esto es más a las personas que están en Centroamérica, ¿verdad? de México me escriben mucha gente de México de Canadá pues de Canadá cuando me escriben es para dejarme un saludo o para platicarme un poquito de cómo está la situación en Canadá ¿por qué? porque Canadá y Estados Unidos son muy similares, ¿verdad? tienen sus diferencias tienen sus diferencias en el manejo tienen su diferencia en las leyes de las carreteras pero en general en los pagos pues la única diferencia es de que el dólar americano pues es un poquito mejor pagado que el dólar canadiense entonces para un chofer que gana dos mil dólares canadienses y un chofer americano que gana mil quinientos mil seiscientos pues más o menos se equipara, ¿verdad? es más o menos el balance, ¿verdad? y todas esas personas que les hago mención que me dejan sus comentarios no me gusta ponerles aquí en los videos mis hermanos ya tengo la aplicación para hacerlo para poner el comentario pero pues de repente pues me escriben el comentario entonces de repente digo pues al ponerlo pues ahí aparece el nombre y todo entonces de repente yo no sé si personas tengan sus canales como para que los sigan o solamente para ver videos y comentarios entonces por eso evito hacer eso porque cuando de repente me he encontrado a colegas youtuberos que andan colegas traileros que son youtubers también que andan haciendo videos y me dan sus números de teléfonos o intercambiamos números de teléfonos me dicen eh, nomás no vayas a dar mi número de teléfono porque luego después es una llamadera entonces para evitar todo eso mis hermanos pues yo por eso no les pongo aquí los comentarios, ¿verdad? pero es cuestión de que se metan a ver los videos vean los comentarios y vean que lo que yo les hago les hago mención es la pura verdad lo que la gente me pregunta ¿verdad? ¿cómo manejar un camión? ¿o cómo empezar a manejar un camión aquí en Estados Unidos? ¿verdad? hay muchas formas ¿por qué? porque Estados Unidos es una economía que está en movimiento en movimiento en movimiento las 24 horas con lo del coronavirus con lo que pasó pues de repente se asentó poquito las bodegas o las fábricas las compañías tiendas que recibían cargas de noche detuvieron un poquito pero ahorita ya están de vuelta volviendo a la normalidad ¿verdad? 24 horas 24 horas las carreteras llevan tráfico las 24 horas no son como muchas partes o como en esta última ocasión que fui a México que prácticamente después de las 8 de la noche ya no 9 de la noche ya no te encuentras a nadie en la carretera ya vas solo ahí con pues pidiéndole a Dios que no te pase nada malo acá no mis hermanos acá hay muchísimo hay muchísima autoridad pero hay muchísimo transporte cuidando la autoridad está cuidando que se que accidentes que que la carretera esté en movimiento ¿verdad? ahí va atrás un Ford Clean miren nos están mandando nos están mandando para esta para esta yarda voy a mover un poquito el camión para adelante mis hermanos a ver si no se me voy a mover un poquito el camión para adelante porque allá viene un colega y posiblemente no hay espacio para retornarte pero vamos a moverlo aquí a ver si no brinca mucho que traigo el teléfono en el tripié miren ahí está otro colega aquí así aquí la hacemos bien ¿verdad? aquí la hacemos bien ponemos nuestros frenos ahí quedó otra vez se disculpen ¿verdad? pues andamos en la chamba ¿verdad? este es el día al día entonces la economía mis hermanos como les hago mención está en movimiento 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 ¿verdad? las personas me dicen Santiago ¿cómo le puedo hacer para irme a manejar a Estados Unidos? bueno hay muchas formas no necesariamente tienes que manejar un trailer ¿verdad? hay muchos lugares que con una licencia con un vehículo de carga ya sea una minivan ya sea una camioneta una pick up como les llaman con una trailita o que lleves en la minivan es un comercio mis hermanos de movimiento grandísimo ¿verdad? ahora si tú eres trailero está muy de moda el hatchet el hatchet ¿qué es el hatchet? es que llevan una trailer con una pick up ya sea una camioneta duly con dos llantas las camionetas que traen dos llantas atrás les llaman duly o con una camioneta que traiga solamente un eje con dos llantas a cada lado o un eje normal pero que sea dos mil quinientos tres mil quinientos camionetas fuertes de carga ¿verdad? está mucho el hatchet que es eso y para eso pues en muchos lugares no ocupa CDL dependiendo de las dimensiones les voy a hacer un video de esto porque muchas personas que hacen videos honestamente solamente dan información incorrecta ¿verdad? entonces no que depende lo que mide tu trailer que depende lo que mide tu camioneta cuando te para el D.O.T. te miden todo junto no te van a medir lo que es la camioneta o lo que mide la trailer las reglas están hechas a la dimensión y el peso que llevas general ¿verdad? cuando a nosotros nos para un policía nos checan claro tenemos un peso máximo por ejes pero de igual manera tenemos un peso máximo por capacidad todo combinado todo incluido ¿verdad? entonces he estado viendo videos que de plano digo bueno o sea está bien haces tu video tratas de ganar vistas tratas de hacerte de hacerte conocido pero de repente hay personas que la información que dan es una información errónea ¿verdad? entonces voy a hacer un video de esto pero vamos a hablar ahorita ¿verdad? los trailers hay muchas personas muchas personas que de México vienen y manejan con una visa B1 son personas que ya manejan un camión o que estuvieron manejando tienen una licencia federal eso se llama chofer binacional chofer B1 y así hay muchas personas que en México tiene ese privilegio de que les dan les dan mucho esa oportunidad a los colegas de manejar con ese tipo de visa ¿verdad? acá en Estados Unidos tienen que entrar tienen que salir tienen que entrar tienen que salir hay personas que se quedan trabajando adentro y se la están jugando el que se la estás jugando eres tú el chofer porque el día que te pare un policía que si sepa bien cómo funciona esto pues lo que va a hacer que te va a quitar tu visa te va a mandar te va a hacer un papel que si tú estás haciendo un cabotaje le llaman cabotaje pues el perjudicado vas a hacer tú la compañía mis hermanos las compañías nunca van a ser las perjudicadas ¿verdad? esto es con los B1 de igual manera con los CDL cuando nosotros traemos un camión nosotros estamos agarrando toda la responsabilidad en nuestras manos ¿verdad? cuando ponemos aquí nuestras manos si firmamos el papel de inspección o la tableta hacemos todo esto nosotros estamos la responsabilidad ¿verdad? en Estados Unidos el responsable es el chofer bueno es México tiene ese privilegio otras personas de otros países cuando otras personas vienen de otros países a muchas personas les dan permisos de trabajo ¿verdad? anteriormente no querían dar trabajo no querían que las personas agarraran licencia CDL con un permiso de trabajo para manejar un trailer pero ahorita actualmente ya se encuentra uno muchas personas muchos estados por la demanda la necesidad de tanto chofer muchos países muchas personas que vienen de ciertos países califican para ciertos permisos ¿verdad? por eso mis hermanos cuando yo les digo chequen en la embajada es el mejor consejo que yo les puedo dar es el mejor consejo hace poquito un colega de México me habló me dijo oye tengo mi entrevista para mi para la embajada para la licencia B1 mira brother habla con la verdad sé honesto di la pura verdad no va a haber ningún problema mientras que ellos vean que no estás echando mentiras no va a haber ningún problema salió de la entrevista me habló Santiago tenías razón me aprobaron ya no más que espere mi visa ¿verdad? yo les doy los consejos los consejos que son en real buenos para ustedes ¿verdad? como les hago mención México México tiene ese privilegio pero si tú estás en otro país si tú estás digamos en Colombia en Argentina si estás en otro país vean métanse a la embajada vean hay muchísimas cada país cada país del mundo tiene diferentes reglas cada ciudadano de diferente parte del mundo tiene diferentes opciones y chequen ahí ¿verdad? mis hermanos ahora ya estás acá en Estados Unidos bueno cuando tú estás aquí en Estados Unidos dependiendo el estado en el que estés ¿verdad? todos los estados tienen diferentes reglas para obtener una licencia de manejo todos los estados en el estado de Indiana en el estado de Indiana yo ya chequé en el website solamente residentes y ciudadanos de Estados Unidos 100% el examen en inglés nada de español nada de otro nada de portugués nada de otros idiomas 100% inglés en otros estados ya sea Texas en el otro era una persona como que se molestó de Texas que solamente ciertas preguntas o ciertas cosas son en español bueno así fuera una sola cosa que sea en tu idioma así fuera una sola cosa esa cosa te está dando la oportunidad o la ventaja de que lo estás haciendo en tu idioma ¿verdad? así de que yo no menosprecio a ninguna persona que maneje en Texas como no menosprecio a ninguna persona que maneje en las comunidades de los natives de los indios ¿verdad? cualquier persona que maneje una licencia para mí mis respetos y si te dan la oportunidad de una dos o tres cosas hacerlas en tu idioma pues que mejor ¿verdad? que mejor entonces cada estado es diferente California tiene diferentes reglas Oregon tiene diferentes reglas Montana tiene diferentes reglas Pennsylvania tiene diferentes reglas todos los estados tienen diferentes reglas pero hay muchos estados que te permiten con un permiso de trabajo hay muchas formas mis hermanos de las cuales pueden obtener un permiso de trabajo en muchas formas estados unidos es el único país del mundo que abre las puertas que abre los brazos que cuando las personas están dentro de estados unidos les dan oportunidades ¿verdad? yo no les puedo hacer videos de cómo llegar cómo venía a estados me dice una persona oye pero ¿cómo le hago para cruzar? bueno yo no te puedo hacer ese video mi hermano porque mis videos son de trailer cosas que van con el camión con los vehículos de carga las actualizaciones cómo cómo puedas enseñar aprender a manejar un poquito el camión soy el único mis hermanos soy el único después de mí ha habido personas que han hecho videos ha habido personas que tienen muchísimas vistas que han hecho videos pero yo soy uno de los primeros si no fui el primero que empezó haciendo videos de cómo hacer los cambios cómo mantener el control lo que debes hacer muchas personas en uno de mis primeros videos se me molestaron porque yo digo que no debes de sacar la cabeza miren mis hermanos aquí estamos en el asiento aquí está la base del asiento está diseñado para que veamos nuestros costados no está diseñado para que vayamos para que vayamos así verdad que no porque al momento de que vamos así nosotros al momento de que vamos así nosotros este costado de acá quién lo va a cuidar quién va a cuidar este costado de acá ahora sí hay lugares hay lugares que requieren hay lugares que requieren pero una cosa es que haya lugares que requieren otra cosa es que sea un hábito que lo tengas de todos los días no te ofendas no te molestas cada quien maneja como quiere manejar simple y sencillamente yo les explico de la manera que es la correcta verdad yo no estoy diciendo que tú cambies tus hábitos simple y sencillamente les doy la forma más fácil y la mejor opción verdad mis hermanos cómo aprender a manejar un camión si ya están acá en Estados Unidos a muchos amigos miren muchos colegas que han tenido que tienen sus camiones propios cuando me los encuentro hay personas que me dicen Santiago mira necesito choferes dueños de camiones mándame uno dos los que tengas las personas de repente es que me está yendo mal la estoy batallando mira fulanito de tal o esta compañía me dijeron que ofrecían esto que ofrecían esto otro y después me los encuentro manejando para esas personas porque a mí no me cuesta nada a mí no me cuesta nada echarle la mano a una persona como les hago mención a mí me han dejado comentarios personas aquí que que la compañía está en la que trabajo que para acá que la compañía está en la que trabajo que para allá que para el otro lado que esto que no es cierto que mentiras yo les he enseñado videos de lo que yo gano y lo que yo gano yo gano constantemente no es una semana al año no son no son dos o tres ocasiones al año yo les hago videos de lo que yo gano constantemente pero así les he hecho videos tempranito en la mañana antes de que salga el sol les he hecho videos en la tarde y les he hecho videos de noche verdad y me han visto grabarles en muchas partes del mundo bueno volviendo al tema mis hermanos volviendo al tema vamos a movernos un poquito más para adelante vamos a movernos un poquito más para adelante porque ya se movió la fila está una construcción aquí y si no nos entretienen allá nos entretienen acá verdad y supuestamente para muchos lugares no hay trabajo y aunque no hay trabajo de tomos nos ganamos la misma nos entretienen nos entretienen nos entretienen verdad pero aquí ya se movieron queda un camión hay dos camiones adelante y este son tres y ya sigo yo el cuarto verdad aquí mero aquí mero para no estorbar aquí mero para no estorbar entonces este consejo mis hermanos de repente me salgo del tema de repente les hablo de diferentes pero son situaciones que ustedes mismos van a vivir son situaciones yo les hablo mis hermanos un chofer un chofer en promedio debe de estar ganando mil quinientos dólares como chofer como simple chofer tienes que estarte llevando un cheque tranquilón relajadón mil quinientos dólares semanales si no estás haciendo mil quinientos dólares semanales estás mal yo se los yo les hago la mención mis brothers dos mil dólares dos mil dólares estás en una muy buena posición si estás ganando dos mil dólares ahí quédate si estás ganando dos mil quinientos perfecto es lo que gana un chofer un chofer debe de ganar entre dos mil quinientos a mil quinientos dólares si estás ganando menos de mil quinientos dólares semanales estás muy presionado mucho trabajo y estás ganando menos de mil quinientos cámbiate de lugar búscate otro lugar verdad también cuenta mucho tu récord de manejo yo tengo un récord de manejo bueno tengo un muy buen récord de manejo gracias a Dios lo he cuidado ahorita en la mañana me paró un policía ahorita en la mañana les platico arrebase por la línea izquierda atrás de mí vi que venía un carro blanco le metió el pie me la aceleró me flachó las luces puse mis luces que rápido que lo vi yo ya iba en la línea central tres carriles derecho central izquierdo verdad la persona esta les voy a explicar lo que pasó venía un camión un tanque una pipa de gas pero de gas es de ese gas licuado no gas natural y en la persona esta en un trayecto de 70 millas por hora venía a 45 millas por hora en la línea central había tráfico en la línea derecha esta persona venía a 40 de una forma muy irresponsable mis brothers una forma muy irresponsable verdad me le voy acercando me le voy acercando voy disminuyendo mi velocidad voy disminuyendo hay tráfico en el lado derecho espejeo no viene nadie lejos atrás veo un carro blanco pongo mis luces me meto a la izquierda lo paso al camión pongo mis luces de una ya con buena distancia después de haberlo pasado pero vi que el camión el carro le aceleró me regreso a mi línea central voy 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 se me empareja aquí en la puerta se desacelera y luego se pone atrás de mi me flashea las luces pongo mis luces intermitentes ya sabía yo que me había parado porque me había visto sobre la línea izquierda verdad ok me paro se me arrima el oficial me pregunta que por qué razón voy en la línea izquierda le explico la convención nos tenemos que mover otra vez mis hermanos espérenme ahorita les termino de platicar ya se está empezando a mover por fin vean todo lo que tenemos aquí apenas se está empezando a mover ya casi 18 minutos 20 30 18 minutos es tiempo que no te paga nadie verdad tiempo que pues por desgracia lo perdemos los choferes verdad what's up brother ahí va un colega un amigo mira ahí va un amigo que trabaja aquí viene a todo dar me para el policía le explico le digo mira oficial vengo 65 millas por hora lo voy a hacer me lo voy alcanzando a esta persona simple y sencillamente uso la línea hice lo que tenía que hacer porque si me desacelero y bajo a la misma velocidad de esta persona que va distraída entretenida me puede pegar un vehículo por atrás quien va a ser el responsable yo porque voy corriendo en una velocidad mucho inferior a la velocidad le explique al policía me dijo el policía me dijo ok solamente te paré para ver que había pasado todo está bien no te preocupes todo bien todo bien sigue tu camino por una persona yo pude haber recibido una multa por una persona como les hago mención si la línea dice prohibida es porque está prohibida no decía prohibida no decía con restricciones pero decía no camiones en la línea izquierda simple y sencillamente rebase le explique al oficial el oficial muy amable no hay problema sigue tu camino le explique en inglés mis brothers es una situación deben de hablar un poquito de inglés porque mi inglés no es perfecto pero si me doy a entender y si hablo bien con ellos sigue tu camino ni siquiera me quitó la licencia ni siquiera miró la tarjeta de circulación le explique lo que había pasado me dijo que sigue tu camino hay que tener mucho cuidado con esto entonces yo les hago mención mis hermanos son cosas que van a vivir son cosas que van a vivir por eso yo les hago videos no agarren esta línea si vienen les voy a hacer un video con todos los señalamientos que hay para camiones para que las personas que vayan a venir aquí a Estados Unidos a manejar se vayan se vayan actualizando vayan viendo como son las cosas las reglas diferentes entonces les explico mis hermanos cada estado es diferente cada lugar es diferente en Estados Unidos por esa situación no les puedo hacer un video específicamente con lo que me preguntan por esta razón porque cada estado tiene diferentes condiciones mientras que hay estados que solamente con green card con ciudadanía hay estados que te permiten con permiso de este permiso del otro permiso de aquel visa de trabajo visa de esto visa del otro cada lugar es diferente entonces yo no quiero que se engañen y no quiero engañar a nadie porque mis videos los hago para ayudarlos no para perjudicar a ninguna persona verdad por esa razón hago los videos y les comparto parte de mi vida parte de mi trabajo mis hermanos de todo corazón que Dios me los bendiga las personas que le están echando ganas que quieren que quieren un sueño nuevo un trabajo nuevo que quieren moverse de algún lugar mis respetos mi admiración porque soñar tener las ganas querer irte a otro lugar echarle ganas y mejorar tu situación ayudar a tu familia eso no es de cualquier persona verdad eso no es de cualquier persona solamente personas que en realidad quieren superarse están buscando y hay un lugar en el mundo que te ofrece eso verdad estados unidos por eso tanto comentario por eso tanta gente me pregunta y por eso yo que estoy aquí en estados unidos les platico les explico y trato de echarles la mano en lo que yo pueda verdad mis hermanos a todos ustedes de todo corazón que Dios me los bendiga y pues aquí les dejo este video y vamos a echarle ganas todavía falta poquito para que me descarguen pero bueno ya se quito se quita el de aquel lado me acomodo ya nomás para retroceder y seguimos nosotros mis hermanos ojalá que este video les ayude cualquier duda cualquier comentario con todo el gusto del mundo sé lo que les voy a responder porque me gusta hacer eso me gusta responderle las cosas como son se los respondo mis hermanos pero si me dejan un comentario de todo corazón les digo una cosa si leo sus comentarios si los leo no crean por eso este video porque muchas personas me han dejado ese tipo de comentarios mis hermanos que Dios me los bendiga a todos y aquí andamos hasta pronto bonito día para todos